Muy buenos días, aquí estoy acompañado de un amigo Javier de la Chalda, ¿qué tal estás? Estamos en el RACE disfrutando de la última prueba que se está acabando ahora mismo del circuito senior, el séptimo circuito senior turismo de Galicia, que tú eres uno de los organizadores, ¿verdad? Sí, yo con mi soncio me lo era Alegre y hemos llegado a la sexta prueba que se acaba aquí la casita, con muy buen sabor de boca, por lo bien que ha ido hasta ahora el circuito, y la amplia participación y la cocina que tiene, es un circuito ya muy consolidado y que la gente está en el calendario, yo creo que no hay ningún circuito así en nuestra España para senior, para senior no lo hay, estoy seguro. Y con la final tan 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 tan, diría yo que entrañable. Unos campos magníficos, el RACE en esta última prueba, el Chalder, el Swasti, el Paso Zaval, antes de ayer estuvimos en Zaudín, y una gran sorpresa, porque yo sinceramente no conocía el campo, y la verdad que me encantó, y la profesionidad de la gerencia, su directora encantadora, bueno, la gente fenomenal, la restauración espectacular, y bueno, hizo un día un pelín de calor, un poquito de visilla, pero bueno, pero que había overbooking otra vez, lista de despeda, y bueno, pues, con 104 jugadores, espectaculares, la fluencia, y bueno, la verdad que, un salón espectaculares para la cena de premios, a la gente le encanta, le gusta, a la gente le gusta, y la verdad que Sevilla tiene un color especial. Sevilla tiene un color especial siempre, y se disfruta muy mucho, pero tú estabas además, porque me lo habías dicho, que no conocías el campo, que era nuevo en el circuito, y has venido encantado, tú lo primero que me has dicho cuando nos hemos visto, antes de petar, ha sido eso. Sí, 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 más hombre, normalmente cuando vas a un campo nuevo, pues, mis socios sin tener referencias, pero, 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 hombre, hasta que digas, y empiezo a trabajar con la gente, pues, estaba muy bien, desde que comenzamos hoy, pero claro, hasta que no, llegas ahí, ves, y la verdad que, y la verdad que es lo que nos he escuchado con el circuito, con nosotros, y yo, y yo te digo, la gente muy satisfecha, los socios, encantados, gente, venía de, de gente de, de media, no decía, bueno, de media iba a decir, pero no, de media no vino, pero de Huelva, de Cádiz, también gente sumadura, y bueno, y gente, bueno, yo no sé si vino también gente, de la zona de, y yo decido a gente, sí, sí, en la zona de feriados, entonces, bueno, fue, la verdad que, entrañable, ya te digo, y directamente sorprendido, y el campo, pues, el campo, no lo podemos jugar, porque con la gana, pero es que esto, es una paliza, antes de ir aquí, hoy, hoy, hoy estamos, con la gana, y todo, y todo, no, es que llevas muchos, compañeros, muy poco tiempo, yo creo recordar que solo has podido jugar a deshacer, no, pero claro, sí, jugámoslo de vallitos, y bueno, no quedaste con las ganas, es, un mazo espectacular, y creo que ahí, fuiste, díos, tu bautismo de gol, ¿no? Me lo dieron, sí, sí, yo estoy encantado, vivía hace muy pocos días, americano en Navarro, pero alquilo mucho que fue quien me enseñó a jugar al gol, y estuve en el campo a mi hija, no pudimos jugar, por otras circunstancias, antes de final de año jugaré con ella. Tengo ganas de conocer ese campo de Sevilla, me lo has puesto tan, tan, tan bien. La gente se sorprende porque decían que esto lo tenía que hacer la Junta Andalucía, pero bueno, para esto, no sé, Galicia está muy interesada en el sector senior, ese evento quiero decir, y bueno, pues yo llevo 7 años en el sector porque creí en ello y cuando ya estaban con sus frutos está en la Junta Andalucía, ¿no? Y ya te digo que es un torneo que nos olvida hoy, la gente ya sabía que venían buenos bolos, de los años anteriores, claro. Sí, 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 de otros jugadores, bueno, yo te digo que la primera vez, pero venía, mira, hay gente de otros campos de Sevilla, de Pineda, de Real, y bueno, es que lo pasamos bien y sobre todo, te digo, la profesionalidad del equipo, del equipo, del partido, desde la gente de Madrid, ¿no? A hacer un montón. En Calimaster, Irmansal, pues incluso en la gerencia, se me encanta Isabel, vamos, la verdad es eso. Por cierto, no te lo había preguntado, esto lo estoy preguntando, Gonzalo Balba, ¿pudo jugar? Gonzalo Balba pudo jugar, hizo el par, pateó, pateó como un perro, está jugando muy bien. Pero, pero, bien, sí, he hecho un reportaje de lo que sí que es, no sé qué, pero he hecho un reportaje de una cita de Santanderet, y nada, estuvo, no supongo que daba la entrega de Premio, porque tenía otros compromisos, es una pena, pero, 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 muy bien. Vale, es una muy buena persona también, y un buen amigo. Sí, pues sí, va a ser la marca, hoy no, hoy, pero en Sevilla… Sí, 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 tengo unos calcesines de Goldside más Swing, señores. Digámoslo, que parezco un amigo, ¿no? Sí, sí, en algún caso. Nos toca muy bien, yo, yo voy vestido en San, porque además, no tiene ropa de golf, pero que también es ropa de calle, entonces yo voy a, a tomar un minuto en Santiago, y voy vestido de Goldside más Swing, y… Tiene una ropa muy bonita, muy bien hecha, muy bien cuidada, muy bien diseñada. Sí, pues ya te digo, hizo el par el hombre, y que pateó mal. Entonces si no, se hubiera… Hubiera sido un crack. Hubiera encantado, hubiera ganado, hubiera ganado, hubiera ganado… No, al final… Porque viene mucha Galicia haciendo el Camino de San Diego, todos los años, el Camino de San Diego. Sí, lo he visto. El año pasado, no, este año, hizo el Camino de Norte, no, el Camino de Portugués con Swingham. Claro, así, no, estuvimos allí, tuvimos un poquito también. Cómo no. Cómo no. Y que vamos a tener ese día 15, 16 y 17, en esa final, en esa final paralela, que hay que recordarlo, porque yo creo que es, ahora es nuestro objetivo, tenemos aproximadamente un mes, de aquí al 15, 16 y 17 de octubre. Yo lo que diría, que creo que esto es una fiesta, aparte de los ganadores que me van con todos los acompañantes, porque crean que por un precio muy módico, pueden disfrutar de la final del programa, esto, y no tiene por qué ser senior, pueden ser gente que tenga los 50 años previstos, pero ya te digo que es un tema, es un incentivo para pasarlo bien, para ir con tus amigos, estar tres días en el hotel, se trata con la gente, con el otro, que tampoco puedo contar mucho, pero bueno, vamos a mantenerla en la incómoda, y bueno, son libros de juego, y luego tenemos un programa, muy contento que todos pueden ver en tu programa, o en la página web. Yo la iba a recordar, me gusta El Golfo en Galicia .es, que es una página, un nombre exacto de lo que realmente van a contar, y se puede decir el precio, ¿te acuerdas de memoria? Pues el precio son 360 euros. Más que razonable. Sí, en la habitación doble. Tres noches de hotel, un hotel extraordinario, spa incluido. Sí, y como se llama esto, tenemos la gamedía, que es una de las típicas, luego tenemos al día siguiente la competición que tenemos al pulpero, en la situación del pulpo, que con queso el gallego, con la comunidad y tal, completito. Y luego tenemos una cena, el barriario y el último día, la cena de la gente, entonces yo animo a la gente, porque ya tengo así una pista. Yo estoy seguro de ello, voy a participar activamente de ella con mi familia. Vamos a ir para allá. Y a mí me gustaría que tuviéramos esta charla antes de empezar el torneo, y al acabarlo el día de terminarlo, y hacer un poco balance de todo lo que se ha visto y se ha jugado en ese torneo, en esa final paralela. Porque yo creo que me ha hecho la pena, y estoy seguro que la audiencia, no solamente la española, sino que estoy seguro que, más de un amigo latino, me ha comentado que estaría deseoso de vivir para acá y se coincide con esas fechas. Claro, será muy bien recibido, porque además se va a encontrar como en casa. Porque en Galicia siempre te encuentras como en casa. Sí, porque somos, no sé, estamos cruzados al peregrino, ¿no? Claro, claro. Y además tienen una escapadita ahí, a tiro de piedra, dice Santiago, y darle un abrazo al santo. Por lo menos, por lo menos. Yo recuerdo que mi padre, justo el año anterior de morir, lo hizo. Además, a determinadas edades, también se lo digo, le hacen saltarse la cola y directamente lo llevan, y es una maravilla, es un encanto, es una manera muy buena de tratar a las personas. Muy bien. Oye, encantado de estar contigo. Ha sido un placer. Nos vemos en Mundariz, pero entre medias, yo creo que en un par de semanas charlamos un poco de cómo ha ido todo, hacemos un balance, y vamos situando a la audiencia para que vaya recordando que tiene 15, 16 y 17 de octubre un magnífico torneo y final paralela en el balneario de Orondari. ¿Te parece? Fenomenal. Muy bien. Cuídate. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí. No se olviden de oírnos ya en nuestras 30 páginas web, que se dice pronto. Muchas gracias por tener 65.000 visualizaciones al mes, que espero que crezcan. Muchas gracias por los 250.000 oyentes, que me gustaría besar uno a oro y adelantar uno a oro al mes. ¿Qué les puedo decir? Muchas gracias. Y síganos en redes sociales, que yo creo que vamos a llevar a 100.000 en este mes. Cuídense y muchísimas, muchísimas gracias. Chao. Hasta el siguiente programa que será mañana. Chao, chao. 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 Chao Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en me gustaelgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia.